Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos una infusión para disminuir el azúcar de tu sangre, mejorando tu producción de insulina y otros tantos métodos más. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Tanto el cilantro como el perejil tienen potentes propiedades medicinales para nuestro organismo y al ser combinados en una infusión, podrían fomentar y potenciarse el uno con el otro. Esta infusión puede brindarte beneficios como nivelar tu colesterol y combatir los ojos irritados o hasta el conjuntivitis, ayudar en el proceso digestivo y brindar efectos diuréticos, eliminar la grasa acumulada y estimular el funcionamiento de tu hígado. Además, mejoraría tu vista y prevendría afecciones oculares, elimina bacterias y acaba con la diarrea, evitando diversos tipos de problemas renales y brindando también propiedades antisépticas y antimicrobianas. Puedes notar que sus beneficios ayudarán mucho en contra de diversas condiciones ligadas a la diabetes y otras que no, pero en especial y relevantemente ayudará a disminuir el azúcar de tu sangre o estabilizar los niveles de glucosa, gracias a sus propiedades antidiabéticas y a sus compuestos que mejoran la producción de la insulina. Sus compuestos actuarán directamente con el azúcar acumulado en tu sangre, por ello puedes consumirla para contribuir en tus tratamientos. Como puedes notar, será una grandiosa infusión para combatir tu diabetes. Para su preparación, solo necesitamos 3 ramitas de perejil, 3 ramitas de cilantro ancho y 2 vasos de agua. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Primero que todo, pondremos el agua a hervir, mientras tanto, cortamos las hierbas en pequeños trozos y los depositamos dentro del agua hirviendo. Les dejamos servir por unos 8 minutos aproximadamente y pasado este tiempo, apagamos y tapamos para dejarle reposar y concentrarse por unos 15 minutos o hasta enfriarse. Luego de esto, colamos y guardamos en la nevera. Puedes consumir una taza por unos 12 días seguidos, temprano en las mañanas, luego detienes su consumo por 5 días aproximadamente y repites el tratamiento para aprovechar mejor sus propiedades. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.